Hola a todos y a todas, soy Bucio y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo noticia oficial de Fortnite Y es que hoy Epic Games ha comunicado que en la final de Fortnite Champions Series toda persona que acceda a dicha retransmisión obtendrá totalmente gratis un graffiti y un estandarte para vuestro perfil de Fortnite Como podéis ver en la miniatura del vídeo esos serían y son los regalos que recibiremos una vez que accedamos a observar la final de la serie Champions Fortnite Que sepáis que comunico la noticia, celebre la gran conclusión de la segunda serie de campeones de Fortnite mirando un canal Twitch aprobado para desbloquear un capítulo 2 de Fortnite Champions Series Spray y estandarte de la temporada 1 del capítulo 2 Para asegurarse de que es elegible para estos artículos únicos simplemente asegúrese de que su cuenta de Twitch y su cuenta de Epic estén vinculadas Es el único requisito que piden para poder recibir estos regalos Luego sintonice las finales de la Champions Series de Fortnite en un canal de Twitch aprobado el viernes 6 de diciembre o el sábado 7 de diciembre para ganar el banner O el domingo 8 de diciembre para ganar el Spray Vea como vincular sus cuentas para ser elegible por las caídas al final de este vlog Dicho esto gente, este próximo sábado y este próximo viernes 6 y 7 de diciembre El que acceda a las retransmisiones de la final del campeonato Obtendrá un graffiti y un banner o estandarte como queráis llamarlo La noticia ha salido hoy y como no aquí estoy compartiéndola con todos vosotros Porque es importante que sepáis todo lo que Fortnite regala No será una skin espectacular pero por lo menos tendremos un nuevo graffiti y un nuevo estandarte para nuestra colección Así que nada, aquí lo dejo Espero que disfrutéis de un maravilloso y espléndido día Y nos vemos en nuevos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos Fortnite